Eso es una herramienta que se llama Impressioning, y miren lo que yo voy a tardar en entrar en una vivienda. En este caso estamos en un local, pero estas son las mismas cerraduras que se montan en viviendas. Aquí, ya he girado la cerradura, ahora mismo la voy a cerrar, pero si quiero, vamos a cerrarla, ahora mismo la he cerrado. ¿Está visto? Pero si quiero, la abro, y le quito, ¿cuántas vueltas tiene? 3, 4, 5, miren, cierro, y vuelvo y echo las vueltas, y vuelvo y abro, la voy a sacar, acércate un poquitito, y miren la herramienta que he usado. Ya no son palancas, ya no son llaves grandísimas, taladros, barra de uñas, no. Es una llavecita y un papelito plata. Con estas herramientas, esta herramienta, malas manos, una persona con malas intenciones, se puede entrar en un local como este, se puede entrar en una vivienda, en un apartamento, en una oficina, en un garaje, en un trastero. Urgente sustituir, o la solución que nosotros damos es sustituir las cerraduras actuales por cerraduras más modernas. Esta es una de las soluciones y la que yo más toco. Así es que sin importar la cerradura que tengas, debes actualizarla porque los métodos de apertura cada vez avanzan más. Recuerda que en la descripción del video te dejo nuestros datos de contacto. En esta ocasión también te voy a dejar unos códigos de descuento de la página SoulTech que los puedes aplicar. El primero es Loisan200. Lo vas a poder aplicar en compra superior a 200 euros y se te regalará esta cámara de la marca Edwin. Loisan500 para compras superiores a 500 euros y obtendrás esta espectacular cámara. Y por último Loisan800, cupón que se aplicará a compra superior a 800 euros. No son aplicables las promociones unas entre otras. Así que aprovecha, te dejo todos los enlaces en la descripción del video. En nuestro canal de YouTube también encontrarás una gran cantidad de videos en los cuales te muestro cuáles son los últimos métodos de robo y cómo puedes protegerte ante ellos. Así que también no olvides suscribirte.